El director del Hospital Nacional San Rafael, Gilles Ramírez, expresó la preocupación que hay en los hospitales por el incremento de los pacientes contagiados por COVID-19 y por el estado de gravedad que presentan. A la fecha hay más de 1.200 personas en estado grave o crítico. En relación al número de casos, sí hemos tenido un aumento en el número de pacientes que consultan. Nos preocupa el estado de gravedad de los pacientes que acuden al Hospital San Rafael. Están acudiendo más y mucho más delicados. Reveló que hay síntomas nuevos que están presentando algunos pacientes que tienen coronavirus y que se está evaluando cada cuadro clínico. Sí, hay síntomas que no son muy frecuentes, pero están siendo reportados. Hay el aparecimiento de un rash, a veces a nivel de tórax y a nivel de miembros superiores. Esta es una sintomatología que ya habíamos visto que estaba descrita en otras casuísticas, pero que estamos viendo que se está haciendo presente. También en algunos casos de conjuntivitis se están presentando como parte del cuadro clínico. Para el supuesto que nuestro país se encuentra en la fase 4 de la pandemia, es decir, una mayor expansión del virus y aumento de fallecidos, expresó que es el ministro de Salud el único que puede dar este tipo de información. Al igual que la ejecución de la fase 2 de reactivación económica es el presidente de la República, el encargado. Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Gracias. 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 Gracias.